Me parecen súper interesantes apellidos. Voy a leer. ¡Cuál es el puerto de Portugal! Bueno, un cadáver, ¿no? Parece que el asesino tiene que estar en este tren. No queda otra acción. Parece lo más evidente. Pero veamos el resto del capítulo para ver cómo se resuelve este asunto. ¡Suscríbete al canal! Asesinato en la tren que te lleva al barrio flamingo de Mégala... ...Andia. Hola, chachis. Soy Papá Noel. Pero tú no decías, hola, chicos, soy Papá Noel. ¿Cómo? Pues no. Mira, mira. El merchandising oficial nunca se equivoca. Listo. Listo. ¿Tú qué? Pues mira, el caso es que me fui a jugar a la fábrica de mascotas, ¿no? Cuando quise volver, me encontré que unos ocupas habían ocupado mi casa con camas. Los indignados perro flautosos que me quedé sin casa y que estuve buscando una y no sabía cuál encontrarla. Total, que me des una casa, coño. Las cosas de las casas de las casas de las cosas las llevas por al educado. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? Ah. Pues entonces voy a buscarle, ¿o cómo va el rollo? El rollo va enrollado. ¿Por qué? Hola, chachis. Soy Papá Noel. ¿Chachis? Pero tú siempre has dicho chicos. No, yo siempre he dicho chachis. En todos los capítulos. No me lo creo. Mira, el merchandising nunca se equivoca. Hola, soy Spora el educado. Ya lo sé. Soy Papá Noel. Ya lo sé. Necesito que me ayudes. Me ha dicho Aris Bondung que eres tú el que se encarga de las casas. ¿Cosas de las casas? De las cosas de las casas. Sí, me encargo yo, pero estoy muy triste. Porque he matado a mi hermano Spora el gigante con mis rayos ópticos en necrópolis. Si me pudieras ayudar haría cualquier cosa para que estuvieras más contento. Para estar contento sería tener una copula con la princesa Mígdala. Cuenta con ello y cuenta con ello. Oye, es por el educado. Qué guapa, ¿no? La plaza de Nabo esta. No, bonita, eh. Pero es un tanto seca. Mira. Eh, mira. O sea, ¿no es la princesa Mígdala? Sí, es con quien quiero tener una copula. Y entonces ser feliz y ayudarte con lo de la casa. Voy a doler de ella, ¿vale? ¿A qué esperas? Voy a hablar con ella. ¡Vamos, pozo! ¡Vamos, pozo! Ya he hablado con ella. Coño, ¿ya estás aquí? Sí, ya, ya, ya. ¿Y qué te ha dicho? Como si me ha olvidado. Es que me lo ha dicho muy rápido. Voy a preguntarte otra vez. Ya he hablado con ella. Ah, coño, ¿ya estás aquí? Que para la copula. ¿Qué hacía falta? No me acuerdo. Voy a hablar esta pregunta, ¿vale? Venga, pero date prisa ya, joder. Voy, voy, voy. ¡Buah! Si queréis otra, me lo decís, ¿eh? Seguro. No tarda nada, ¿eh? Bueno, gracias. Hola. ¿Ya estás aquí? Sí, ya he vuelto. ¿Otra vez estás aquí? Eh, es la primera vez que lo digo. Hola. ¿Y te ha dicho que Papá Noel es el puto amo o no? No, no. Me ha dicho que... eso, sí, ya me acuerdo. Que si quiero copular con ella... bueno, tener una copula. Si quiero tener una copula con ella tengo que... ¡Corre, dilo ya, rápido, venga! Que me canso. Venga, puto pesado. Ponte donde estábamos en el plano de antes y dime ya qué cojones te ha dicho la amigdala. Hola, soy Espor el Educado. ¿Cópula sí o no? Si sí, ¿qué condiciones? Si no, nos vamos. Eh... Me ha dicho que no, pero tengo que... Bueno, me ha dicho que sí, pero... Pero... Dime ya las condiciones que te ha puesto amigdala, por favor. Que si me tomo una caña y me arranco por bulerías, pues que... Sí, sí que hay copula. ¿Tan simple? Sí, no es tan difícil. Un poco facilona la tía, ¿no? Joder, eh, que tú, que lo de... ¿Cuál? Y eso. Ah, vamos. Venga. Espera, no puedes tomar la caña y descargarte por bulerías si no puedes tomarte la deliciosa tapita mágica de la alcantarillita. Vale, ya tenemos la tapita mágica de la alcantarillita. Joder, ¿sabes lo que sería la mega re-hostia? No. Que nos encontráramos como así el tío. ¿Te imaginas? Pero qué cerda. Qué hija de puta, tío. Nos ha robado las chaquetas, nos ha quitado la tapita mágica de la alcantarillita... Y se nos ha oído nuestras cañas. Ya. Y él nos ha dicho que sólo la recuperaremos... Si encontramos un toro mágico de verdad. ¡Ah! Vamos a por él. A ver... ¿Crees que estará aquí el toro mágico? Hombre, yo creo que tenía que estar. Se llama el toro mágico, ¿no? Mira. Ah, no, no es. Eso no es, tío. Sí, sí. Es muy divertido, pero... Pero no es. ¿Esto es la llave inglesa? Joder, ¿me dan un miedo las llaves inglesas? Yo eso no lo llamo ya la llave inglesa. ¡Mira, mira, mira, mira! Esta comedia... ¿Picantona? Es el diablo viste de Prada. Pensaba que era... Oye, yo es que aquí no veo nada de que se parezca el toro de mierda este. De todas formas, es un frigorífico, no tiene ningún sentido que esté. Ahora que lo dices, pues sí. ¡Salud! Un buen día. ¡Uno! Espera. ¡Vamos! 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 ¡Magición! ¡Se ha vuelto loco! Sabía que ese día llegaría Tendré que usar la medicina mágica Medicina mágica Medicina mágica Medicina mágica Medicina mágica Me largo Medicina mágica Medicina mágica 1, 2, 3 Aries, Aries Bondung Tienes que venir rápidamente, necesito ayuda Spora el educado se ha vuelto loco He intentado curarle con la medicina mágica Pero se ha vuelto más loco Si cabe, si cabe en el armario Ven Ahora voy Mira, ahí está Eh, es más grave de lo que pensaba Por suerte Tengo algo que me mandó Jessy de Megafrancilla Inés, 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 Inés de Cúñiga Inés de Cúñiga Vaya Así que esta es la forma en la que murió Spora el educado al principio del capítulo Es que no lo iba a imaginar, la verdad Nadie se lo esperaba Oye, la pila de cacharros está un poco a reventar, ¿no? Me parece que alguien tendrá que encargarse de ella Pero no voy a ser yo Enés de Cúñiga 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 Guay tranquilos que ya lo hago yo MISTOL MISTOL IN BULLEAM PRODUCT